Este proyecto nace de la necesidad de una familia que requería una nueva vivienda y tenía en este terreno que tenía la particularidad de ser un terreno con un marcado desnivel. Entonces, tomando eso como una ventaja, explotamos la idea de generar dos niveles, dos bandejas y aprovechar las vistas que brindaba ese terreno con esa gran particularidad porque está en las afueras de la ciudad de Paraná y tiene una vista preciosa de la silueta de la ciudad y la puesta de sol. Entonces, todo el proyecto se orienta hacia el oeste, captando las mejores vistas y este juego de dos bandejas en dos niveles. Uno está a más cuatro en nivel de calle y otro a más cinco. Entonces, en el medio de esos dos niveles se genera un patio que sirve como espacio fuelle entre los dos. Bueno, la cochera quedó a nivel de calle, por eso genera una planta dividida en tres planos.